Somos de la idea, que el amor a la raíz es de fortalecer El cojete de mi deseo no distrea Esta es la razón, pero mi corazón va ganando en esta fe Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte a quien estaré esperando Nunca me olvides, te sigo amando Hasta la muerte a quien estaré esperando ¡Por siempre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo dice? Antes que te vayas dame un beso ¡Arriba! Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí Yo no te voy a olvidar Y yo no te voy a olvidar ¿Cómo dice? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo que la que huele que se vaya lejos